El matrimonio igualitario El matrimonio siempre se ha pronunciado a favor de la legalidad Ya la Suprema Corte se pronunció, es un tema que se ha respetado Es todo lo que puedo decir Realmente aquí ya se ha discutido ese tema en otras legislaturas Y ha sido la misma O sea, pero tiene una base conservadora, ¿no? El partido es un hecho, tiene una base conservadora Yo sí quiero hablar muy claro, el tema de la palabra matrimonio No hay quienes defendemos y quienes creemos que la palabra matrimonio Pues tiene un origen de ser Y que hoy la Suprema Corte también se pronuncia Y vamos a respetar lo que dice la ley Entonces al final de cuentas si necesitan hacer reformas al Código Civil Como se propuso en otras legislaturas Se tendrán que hacer Y no solamente en esa área Hay muchas reformas que necesita el Código Civil en materia familiar En materia de derechos a los niños Entonces se necesita hacer un trabajo de fondo en el Código Civil Para que puedan los goles O sea, no realmente... Pues a la presión de la Iglesia de la Diputada Porque ya la Iglesia se pronunció No quiere que se cambie el concepto Pero es un tema que ya está en la boca O sea, lo tienen todo el mundo Pues es un tema que ya está en la boca Hay grupos que han apoyado al PAN Y que incluso ahora ya plantean hacer su propio partido ¿No cree que podrían perder parte de sus bases como institución? En el 2002 en Bocadal Río La Acción Nacional tuvo una reunión Donde se proyectan los principios de doctrina Y hay doctrina ya muy arraigada entre los panistas Donde tenemos y creemos además En esa doctrina De derecho a la familia, derecho a la persona Y siempre vamos a legitimar en base a eso En base a esos principios En base a la familia En base al respeto a la vida El respeto al derecho a la vida Y siempre vamos a estar en esa postura Oye, yo también le quiero preguntar otro tema El tema de la seguridad o la inseguridad El gobierno se está dando, digamos Dispados en el pie ahora sí Está la situación en Tierra Blanca Sale el gobernador pues comiendo hot dogs en el municipio Yo creo que es lamentable Yo invito al Ejecutivo A que tenga la humildad De poder reconocer que no ha podido con la seguridad Y que llame a todas las fuerzas políticas De ese poder ejecutivo, poder judicial, fiscalía Ejecutivo federal, ejecutivos municipales A coordinarse para que juntos combatamos la inseguridad Es algo donde se ha demostrado en los últimos más de tres meses Que no ha podido La inseguridad ha aumentado en el estado de Veracruz Es cierto, también ha aumentado en el país Por lo tanto tiene que haber una coordinación Y nosotros estamos dispuestos Estamos en una posición responsable No solamente echamos culpa No, no ha podido Pero lo que queremos es invitarlo A que juntos construyamos Estrategias integrales para combatir a la inseguridad Desde el Congreso Desde el Congreso Realmente estamos dispuestos A colaborar Por mejorar la vida de los ciudadanos veracruzanos Y una de las cosas que me olvidé en este Es el tema de la seguridad Oiga, y en esa oposición responsable No ve mal, por ejemplo Que el alcalde de Veracruz Se haya ido Pues en esta crisis de inseguridad Se haya ido al extranjero A correr un maratón Incluso usted también hizo un viaje Ahí que fue criticado, ¿no? Yo creo que el servicio público Es algo que tiene Que realmente se ha respetado Pero también tiene que ser respetado La parte personal De las personas Que preocupan los servicios públicos Yo repruebo totalmente Que funcionarios públicos Se vayan a viajar De vacaciones Con el recurso público Y no es ni el caso Ni del alcalde Ni el de un servidor O sea, tiene la posibilidad De su día de descanso Digamos